Buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos a su canal, éxito para todos los servicios técnicos Bueno, ahora tenemos aquí este refrigerador de la marca Mavit Tipo Saver Home o Energy Saver Es tipo inverter más o menos Dice el cliente o manifiesta el cliente que no le está enfriando aquí la parte conservador Ahora vamos a proceder a destapar la parte del congelador Y vamos a ver cuál es el detalle Previamente quitamos los tornillos que llevan aquí las dos entradas de lo que es la tapa Desconectamos el plus del ventilador Y procedemos a quitar la tapa Le damos vuelta a la tapa Aquí había hielo Estaba tapado también lo que es el paso del aire Y este no está abierto completamente Esto obviamente era un problema que había Ya ahorita ya lo destapamos pero estaba llenísimo de hielo Ese es un problema que había El otro problema, si se pueden dar cuenta Tiene hielo macizo Toda esta parte Y aquí donde está el paso del aire que va conectado con la tapa Igual si se dan cuenta tiene hielo Bueno Aquí esto pasa cuando el ducto de desagüe Que es el encargado de mandar el agua Que genera el deshielo Cada ocho horas Ese lo manda A una charola que tiene la parte de atrás Al lado del compresor Esa agüita Se va evaporando durante ocho horas Mientras el compresor Este trabajando Cuando el ducto se tapa Ocasiona esto Es hielo macizo Y obviamente Junto con esto Pues no va a pasar el aire No va a circular el aire Por eso es que se deja de enfriar en la parte de abajo La solución Aquí es derretir esta parte Con agua caliente Si tu refredor trae tarjeta Lo más recomendable es quitarle la La tarjeta para que no se moje Que está en esta área Este ya está modificado No hay tanto problema Trae timer y termostato Pero si trae tarjeta Lo más recomendable es quitar los tornillos Son dos Quitas Para que le puedas echar agua La suficiente Y se pueda derretir Aquí solamente es limpiar esto El evaporador está limpio Eso quiere decir que el sistema de deshielo está bien Que la resistencia está trabajando El sensor está trabajando El reloj de tiempo está trabajando Eso nos indica que está bien Porque está limpiecito El problema es el ducto De desagüe Aquí es echarle agua Y hacer que se derrita Completamente Y cuando esté derretido Volverle a echar agua Y verificar que caiga Toda el agua que le echaste En el ducto Ahorita no va a caer en el ducto Va a caer hacia enfrente Porque está tapado el ducto Pero ya una vez Que tú hayas hecho eso Ya le puedes echar el agua normal Y vas en la parte de atrás O pones un traste Donde está la manguerita Y ahí te vas a dar cuenta Si sale Si sale Prácticamente ya está listo Esa sería la solución Para ese tipo de problemas En este caso Es un referente De la marca Mave Pero le puede pasar A cualquier marca Otra vamos a mostrar Otras marcas Que tenemos aquí Tenemos un LG Inverter Que también le puede pasar Un Mave Básico Que también le puede pasar Un Daego También que le puede pasar Este está trabajando bien Pero les comento Si se tapa el ducto Es lo que le va a pasar Se va a saturar Lo que es el El ducto De desagua de hielo Y va a pasar Si se dan cuenta Así es como debe estar Un evaporador Escarchado De manera fina Y aquí si se dan cuenta Está el ducto Ese es el ducto Que se tapó En el Mave De la marca Saber Por eso es que Se acumuló hielo Este ducto Es el responsable De que cada vez Que esto Haga su deshielo Cada ocho horas Por ahí se va el agua Hacia la charola Que les comentamos Bueno pues prácticamente Eso sería todo amigos Ya este Les acabamos de dar Otro tip Para solucionar El problema De su refrigerador En dado caso Que les llegue a dar Ese problema Ya les mostramos Igual las marcas Prácticamente Es el mismo detalle Para todas Esperemos que los videos Les ayuden Y pues como siempre Les recordamos Que por favor Nos ayuden Viendo los videos Completos Suscribiéndose al canal Dejando su like Comentando Y a la brevedad Si tienen alguna duda O sugerencia Nos estaremos comunicando Con ustedes Para contestarles El mensaje Que hayan dejado O la pregunta O duda Que tienen Bueno pues muchas gracias Excelente tarde Y recuerden El éxito Es paso a paso Bendiciones